Música 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 Estamos con la nueva personaje Que es una mierda de verdad Estamos intentando ver sus poderes Todos sus ataques para ver si No puedo usarlo no mas adelante Ay toma Lo que tengo entendido es que este ataque quita bastante Calma chicos No este es el rato antiguo No este es el rato antiguo es el rato de beta Calma que ya no voy a... Mira su lag Mira su lag Ah me lo olvidé Si chicos estaba diciendo suscribete al canal de mi hermano Dale un like y vayas a todos a la mierda Mírate el lag Igual el personaje no es una mierda No se porque han demorado 8 Como casi 8 años para crear un personaje Y todavía no se ha esmerado Este personaje es una poronga para mi Basura vien basura Ah me olvidé cubrirme con el... Con el R con el R Pero ya que importa vamos Papo se ve el pulco donde se espalda rosada Si te das cuenta Pero si le di Cartito tiene mi ángel Pues si le tiran a este huevón cabrón de mierda La playa Ay 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 Eso es bueno Esa es la concha de tu madre huevón Que lag joder Que lag eres mierda Uno se me de matar a estos huevones y lag jaj 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 Dios mio lag porque te metes a caer Dios mio madre mia bully porque son tan lag Cabinero Maldito cabinero ya te vi ya El dinero tiene esto Tiene que descargarte feo Madre chido Chico que ha habido un gato que no esta viola no? Mira mira su maricona Yo tambien hago Pum toma por los culo Es bueno el personaje pero puta no... Agarra muy rapido Tu estilo de pelea no me encanta Es un blader Que huevo Agarra muy rapido Agarra muy rapido Es muy rapido si no es auténtico Si es rapido pero Ay mierda que arrecomergarle Ay mierda Ya me hago el personaje con muchas huevas Mierda te titio Es la mierda huevo Ya me mata ya Si me hago el personaje con muchas huevas Mierda, no se ve el culo ¿Ya? ¿Muy bien? No sé, sobre todo no quita nada, weón Mira que la gente está cagada, y mierda Eh, ¿por qué no estás poniendo con color? Yo no me espalda con color, ¿se te acuerda? ¡Lo maté! Lo maté, pero puta madre, weón Qué feo personaje Al final le voy a decir De luna al diez, ¿qué tal me parece el personaje? Pero no me llega a convencer del todo A ver tú, hermano, ¿qué me dices? Vete a la mierda, me da con él, porque no se espalda, no habría Solo una Ah, chucha, ok, una, qué huevón es Ay, qué maquilador es, pendejo, qué un gol de orio No sé, qué eran dos para bien Esa guajita como mierda Eh, ¿viste? Te derro, te derro, te derro. El problema, el problema, ¿qué carajo estás poniendo acá? ¿Cómo que, cómo pelea esta rosa? ¿Cómo sale rosa? Eh, está en la maquinita Puta, le reventó el lakoksis Eh, está en la pu... Está en la maquilada Tiene un culo No, no, chico, que ahorita yo puedo ya Mentira, ya va a salir Mírate el roquete de mierda, mírate el roquete de mierda Tiene skin, chiquito ¿Por qué no tiene mucho cash? Digo, ¿cómo se llama? A la mierda, me quita bien de la nada ¿Por qué estás con mi carita? Así es cuando uno no hace jugar Cura, cura, cura Él no tiene cura, dice No tiene cura ¿Y él te jorga? Tengo tres curitas nomás, tres curitas más tengo ¿Qué, te da mucho dinero? Acabé Te vas a la mierda, Chiruco, que yo acá te voy a romper, Lordo Mira, aquí, chiquito, ayúranos Tiene mierda, me ayuda Ah, su taxa especial es mi mierda Oh, tú es gordo como el de espalera, carabias Oh, mira, esas penas Te quitan mierda de la nada, huevo Tiene la mierda, ¿no? ¡Y ahora estás guato! ¿Qué quieres ver? ¿Me escuchaste? ¡Chiruco! 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 ¡Ay, qué laje! ¡Nos dices, baby! ¡El laje del mundo de acá pasa! ¡En este rachio aburrido! ¡Oh, te vas a la concha a tu madre, huevón! ¡Qué laje, huevón! ¡Huevo! ¡Qué laza horrible, huevón! ¡Chiruco! ¡Mira! ¡Para qué voy a hacer misiones si al final no me van a contar nada! ¡Huevón eres, no? ¡Sí! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Eh, por qué no te voy a caer en una letra! ¡No veo ni mierda! ¡No veo ni mierda! ¡Qué feito, huevón! ¡Se tu madre! ¡Au, carajo! ¡No jodas! ¡Pede aún la boleta a ti! ¡No, ya! ¡Ese es más idiota, no veas que ya robaron el boleto! ¡Ah, huevón, huevón, pocho! ¡Se me había olvidado! ¡No, ya! ¡Eso tiene ese negativo! ¡Uf! ¡Muy lento, eh! ¡Yo lo veo muy lento! ¡Corre lento! ¡Parece que la bata de la puta madre! ¡¿Qué haces, brava, idiota?! ¡Ya me tienes 15! ¿Qué tal algo está pasando ahí, barrala? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué sabroso! ¡Así! ¡Mira, a ver! ¡Ah, su madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hinchadito, como me encanta! ¡No, huevón! ¡Soy Goku! ¡Puta madre! ¡Esa penejo, pe! ¡Qué broma! ¡O está re que te conoces, mira! ¡Ah, vos te dicen Lito! ¡Lito! ¡Esa pregunta! ¿Pongo Lito a juega 2? ¡No, soy Goku! ¡Sáquete allá, pechiro! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué dijo ese malista pregunta Lito? ¡Va a salir el video, calmao! ¡Ven acá, ven acá! ¡No te le corras! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, mujerzuela! ¡Pelear de gemelos! ¡Ven acá, mujerzuela! ¡Ven acá, mujerzuela! ¡Ven acá, mujerzuela! ¡La mamá mucho queda! ¡Oh, me cago! ¡Toma! ¡Todo el mundo juega con los nuevos personajes! ¡Ven acá! ¡Pégale! ¡Ven acá, cariño! ¡Ah! ¡Ah, que la haja! ¡Que la haja! ¡Mierda! Lo malo que el Ration usa... Bueno, estoy usando en este momento mi tarjeta de video... La verdad que... Directo al sistema, ¿no? No estoy usando lo que es el... Mi NVIDIA, de OIGAS, sí. Y NVIDIA me cacheras todas. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Creo que es una mierda. Bueno, ¿tiene lo mejor? Usa lo peor. Eso no tiene sentido, güey. ¿Pueden apuntar o no? No pueden apuntar. ¿Tiene la partida de Chavo y? ¡Ándate, miércoles! ¡Qué helado, güey! ¡Mira! ¿Vos sabéis de que las personas que pueden tirar, Chavo y no ella? Puedo tirar piedritas. Paqueta City. ¿Puedo también tirar piedras? Yo siento que explotan, pues es como mago. ¿Vale, qué sabona para tirar? ¿Por qué tú tienes? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes eso? Para que me respetes. Entonces, sangre de mis penas. Te marcaré la frente, eh. Toma buenas. Muy lento. Lentazo, mira. Por eso que no me gusta esta persona nueva. Pero pausarla, sí. Pa joder, como chinta divertida. Tiene que mejorar, pero poco a poco. Muy lento. Tienes que no me volve. Parece como... Ay, carajo. Parece como la niña. Muy rápida, Diana. Entonces, tengo ese clama porque estoy lento. Yo te agarré primero. Yo te agarré primero, mirada. Toma. Toma, Candy. ¿Por qué no quitamos el casco? Ay, ay, ay. ¿Me quieres? Al malo que el chicle va a ver que no tiene efecto. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, weón! Mira, le estoy pegando, weón. ¡Vamos, Bloomy! ¿Van las para? ¿Van las para? Vete a la reconcha, viene tu madre. ¡Vete a la... ¡Hala, qué cajo! ¡Qué caca, weón! También no la ayuda, me ha como... ¿Por qué todo el mundo le gusta jugar con plan? Tom. Yo digo y me pregunto. ¿Por qué chucha realmente? ¿Por qué chucha? Tiene un servidor de prueba para el duelista. ¿Por qué chucha hace que eran ogro? O bueno, jalan con ogro. Jalan con ogro. Es para jugar con un nuevo personaje. Está quien de mierda. Siempre haciéndolo... La misma huevada. La misma huevada. La misma huevada con los personajes. Por eso es que Rakis se va a desaparecer. Así crees, otro personaje más. Siempre va a ser una mierda esta basura de juego. Siempre, siempre. ¿Quién es mi mago? ¡Cállate, mierda! ¡Chato, madre, ya! ¡Más a renegar, pelaje! ¡Más a renegar! ¿Qué no conté a tu juego? ¿Qué no conté a tu juego? ¿Qué no conté a tu juego? A lo conté. Está leve, entonces está todo 15. ¿Qué es que te dejó? ¡Esto no tiene sentido! Yo voy a matarle a esos dos. Me gusta su casco, si te das cuenta. ¡Eh, lente yo! Por mi santa madre que elaje este juego. ¿Ves? Lo bueno que rápido con este pa' de mierda. ¿Y con mi especial? ¡Ajá, se huevió! Yo también me huevié. ¿Sabe? ¡Eh, Martín! Me ha congelado. ¡Cayéndose! ¡Tres metros, huevón! ¡No jodas! ¡No puedes hacer este puro! ¿La cabré? ¡Ya se copió! ¡Oye! ¡Mira! ¡Te sacó menos malo, celebra! ¡Te sacó menos malo! ¡Oye! ¡No te das un marido! Pensé que este juego era distinto, huevón. ¡Joda madre! ¡Nuevos mundos! ¡Nuevos mundos! ¡Nuevos mundos! ¡No es un mundo, huevón! ¡No es un mundo, no es un lag! ¡Un lag, claro! ¡Está en la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Qué fue! Se le va muy porque te da mucho dinero Estos coches, se me arde bien al pincho Porque estoy sin cría A la mierda Mira, mira a su lado Mira al pincho Loco choro, ahí está en la agonía Lo peor de todo Al final, al final Me voy a ir y voy a reventar tal acto de mierda Oye, yo Tú te puedes ir a la concha de tu madre Mierda, te cagaste ¡Ve! ¡Ve! Está normal, bajamos un video en medio Que traes el laje y el rachio Lo he hecho, se me voy a toda la mierda El rachio normal estaba muy bien No había mucho el laje, fue de todo Es problema, que no hablo el naje ¿Te habías mucho por él? Mira, esa hueva me quitó un pincho Ahora no me quitan ni laje Toma, va mi cable ¡Ve! ¡Qué laje! Pura, encima con Shakura Es el mismo que tengo ese personaje en Ikea También queda uno en la... ¡Ve! Yo creo que tengo que la otra cosa en la saquera también Ya Bueno, acá nomás lo voy a dejar porque fue una mierda Muy laje Le voy a dar unos aspectos del nuevo personaje El nuevo personaje está muy bueno En forma de aspecto Se ve bonito Pero, no es lo que te dan a entender Supuestamente, este no es un duelista Es un blader Blader quiere decir que usa dos espadas Dos katanas o dos diakatanas O una de una Como hacen en el cabal de él Es lo mismo Esos ataques son buenos Los básicos son muy buenos En lo que es, usando el doble click Yo, para mi parecer, es un poco lento No tiene mucho rango al alcance Lo que es en la parte de... Para adelante sí, pero hacia atrás no Cagao Lo que es especial también está muy bueno Pero, lo que es usar la piedrita Esta piedrita que está acá Para mí, es una mierda Para mí, es una mierda Porque es muy lento Haciendo un 64D hasta 5D Es una basura Mi hermano, ¿qué decir? Un opinión a él respecto ¿Cómo cosiste cancha de boli? Cancha de plata Es un servidor de prueba Este servidor, acá, 4D, 5D Que lo van a borrar Lo bajé a este servidor por la hueva Pero me divirtí un poquito, sí He sacado bastantes cositas Mucho cash, verde He pasado, he sacado criatura Era un remoto de posia ¿Y a cuánto remoto tienes, pendejo? Bueno Solamente decirle que del 1 al 10 No pasa nada Yo le doy 4 Sinceramente le doy 4 Porque la verdad Se han esmerado tanto Para nada Bueno, esto ha sido listo Yo me despido Y bye bye No he podido entrar No he podido jugar Porque estaba trabajando Me he levantado prácticamente Casi las 3 de la tarde Llego a las 7 de mi casa A las 7 de la mañana Me he levantado diciendo Chucha Y el directo Ya, ya fue Le mentí, le mentí Mañana comenzamos con una serie De la espadita Luego vamos a comenzar con los puños La ninja Y el mago Ya poco a poco Vamos a seguir haciendo más videos Yo me despido Y mi hermano El niño gay Quiere hablar Chicos, vean mi video Que vi mi nombre Ah, verdad El niño gay ha usado Bueno, creo que ya habrá visto Ya no el video tuyo Porque ya lo subí Lo estoy subiendo en este momento Que está grabando acá Y nomás decirle Y se hable gracias Ya estamos casi a los 600 suscriptores Y un saludo Chau Chau hermano Dile Para todos mis seguidores ¡A mucho gusto!